Con el juego ahora mismo, pues yo te estoy diciendo que a unir no me da pena. Oye, a mí me lo va, a mí me lo va. Entonces hay una diferencia en la serie, seguro. Lo que te estoy diciendo a ti, dependiendo de cómo tú te metes, un ejemplo. Ah, eso es lo que yo dije ahorita. Escucha, escucha, escucha. Si tú vienes con una gente pegada de ti, y tú te huele el chiquen, a usted le pones porque usted no está a su foto pegada antes de él, porque usted se mete por el chiquen, tiene que darse que le pase. Si no le pasó, le metes su pena aquí, papá. Para que tengan una idea, le meten su pena. Mira, en la carrera anterior, yo en toda la vuelta, lo que cogí la lona, verdad, está casi en toda la vuelta. ¿Con quién tú venías peleando? ¿Con quién tú venías peleando? Luis y yo veníamos, gente. Luis con pena, tú también y tú con pena, ¿sí? Pero si tú me pasas a mí por ahí, yo yendo adelante, limpio, tú me pasas a mí por ahí, gana, yo gano, yo gano y tú no, porque te ponen su pena, viejo. Yo no sé cuáles son los escenarios para que te lo den. Yo lo único que sé es que yo, personalmente, siempre entro por ahí y no me dan la pena. Eso fue lo único. ¿Cómo te rompes el tiempo de la pista y metes por ahí? No te dicen, es válida, porque por ahí no es la pista. Si tú estás rompiendo riesgo y haciendo tiempo y te metes por ahí, te pones para el tío, te pones la vuelta inválida, porque eso por ahí no se puede meter ahí. Ya. Para que tenga una idea. Vamos, 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 vamos Una movie que hemos hecho en el juego. Yo iba con ustedes cuando me caí. Una movie llevamos. Me he sido coño, yo no me he sido nunca. Jamás. Mira, ahí me metí en la verga. A usted le metiendo penes es todo lo mismo, ya tú sabes. Y voy peleando con él, no metí en el penes. ¿Me viste, lobo? Pero tú viste, le di en el penes que usted va peleando por una posición alante. No, no, a mí me metí en el penes ahorita porque me metí en la grama. Y ya, y lobo, ¿por qué lo dieron a tu, González? Ay, me chocaba. No, no sé. Ah, porque me echó por ahí también. No te sé eso, ya, ya. Mira, me metí en el penes. saliendo en la última curva me metí en la línea afuera la vaina verde afuera afuera guau bien lo que duro quedamos loco el rifle que salvando los puestos de la media hora 15 a 5 ese rifle que es el ritmo guau Qué dura quedó esa carrera, loco. Es más, yo la voy a poner en YouTube esa carrera, loco. La voy a poner en mi canal. Oye, salva, salva, salva. Ya, como yo te la mando. La voy a poner. Tú tienes que ganar de YouTube, loco. ¿Cuántos minutos era? 1.50 por 4, ¿verdad? ¿Cuánto fueron 7 minutos? 2 por 4, 8. Vamos a grabar los últimos 5 minutos, como quiera, de la carrera. Llegamos al último 5 minutos.